Espíritu Santo Enseñame tú, hoy pongo mi vida para que tú hagas conforme a tu Espíritu comiénzame a hablar ¿Qué te puedo ofrecer? Que tú ya no tengas ¿Qué te puedo dar? Que tú no recibas ¿Qué te puedo ofrecer? Que otros no te hayan dado Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado Espíritu Santo, mi amado, mi amigo ¿Cómo puedo amarte? Enseñame tú Hoy pongo mi vida para que tú hagas Conforme a tu Espíritu comiénzame a hablar ¿Qué te puedo ofrecer? Que tú ya no tengas ¿Qué te puedo dar? Que aún no recibas ¿Qué te puedo ofrecer? Que otros no te hayan dado Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado Gracias Espíritu Santo, por tu presencia en ti ¿Qué te puedo ofrecer? Que tú ya no tengas ¿Qué te puedo dar? Que tú no recibas ¿Qué te puedo ofrecer? Que otros no te hayan dado Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado ¿Qué te puedo ofrecer? Que tú ya no tengas Por eso te doy mi vida como ofrenda Toda mi vida es tuya, Señor Espíritu Santo, mi amado, mi amigo ¿Cómo puedo amarte? Siempre estás conmigo Espíritu Santo, haz en mí tu morada Anheló tu fragancia Cada noche en mi almohada Gracias, Señor Amén 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 Gracias por ver el video.